Mientras se discute en el Congreso la Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, es importante que conozcamos nuestros derechos y sepamos que actualmente en la Argentina ya es posible acceder a un aborto legal y seguro en determinados casos. Sí, el Congreso lo estableció en 1921. Y en 2012, la Corte Suprema ordenó que el Estado debe garantizar el acceso al aborto de manera rápida, accesible y segura. Por eso, el Ministerio de Salud de la Nación publicó en 2015 una guía sobre cómo debe realizarse en todos los hospitales y centros de salud del país. Así que hoy, en Argentina, tenés derecho a un aborto legal si el embarazo afecta tu salud o si es producto de violencia sexual. Salud no quiere decir solamente ausencia de enfermedades. Para la ley argentina, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, incluso económico. Por lo tanto, ante alguna de estas situaciones, cualquier persona tiene derecho a una interrupción legal del embarazo con alguno de los métodos seguros. En condiciones adecuadas, el aborto es un procedimiento sin riesgos. Todos los hospitales y centros de salud, ya sean públicos, privados o de una obra social, están obligados a brindarte todo lo necesario para que puedas abortar, sin importar tu edad, tu identidad de género o tu nacionalidad. Además, los médicos y las médicas deben brindarte información correcta, actualizada y con un lenguaje comprensible sobre todos los métodos seguros y cuál es el más adecuado para vos. Ningún profesional de la salud puede juzgarte, maltratarte ni retrasar la intervención con pedidos innecesarios. En cualquier situación, incluso si estás con un aborto incompleto o un aborto espontáneo, deben atenderte y garantizarte que el proceso se complete de forma segura. En ningún caso, ningún profesional de la salud puede denunciarte. No solo no pueden denunciarte, sino que si lo hacen, están violando el secreto profesional y vos podés denunciarlos. Tienen que respetar tu decisión y no pueden intentar convencerte de nada ni hacer comentarios que te incomoden o intimiden. Además, tenés derecho a estar acompañada por quien quieras en todo el proceso. Para interrumpir el embarazo, solo es necesario tu consentimiento, incluso si tu embarazo es producto de violencia sexual. Violencia sexual no es solo una violación. Es cualquier actitud de otra persona vinculada a tu sexualidad que te lleve a hacer algo que vos no quieras. Por ejemplo, que no te permita elegir el método anticonceptivo, que te haga tener relaciones sexuales cuando no tenés ganas o que no quiera usar preservativos. Si fuiste víctima de violencia sexual, para acceder a un aborto solo hace falta una declaración firmada por vos. Es simplemente certificar con tu firma lo que estás diciendo. No necesitas ninguna denuncia judicial ni policial y nadie puede revisarte para comprobarlo ni dudar de lo que decís. No estás obligada a dar ningún tipo de detalle y todo lo que vos digas es confidencial. Sabemos que en algunos hospitales e instituciones pueden tratarte mal o no cumplir con sus obligaciones de atenderte. Pero es importante que sepas que tenés el derecho constitucional a recibir información y acceder a un aborto legal, seguro y gratuito si el embarazo es producto de violencia sexual o afecta a tu salud. Para recibir más información o para realizar denuncias sobre maltratos o irregularidades en la atención, podés llamar a la línea de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación. Porque es nuestro derecho y no queremos que nadie decida sobre nuestros cuerpos, necesitamos que se apruebe la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Si necesitas abortar, no estás sola. Hay muchas organizaciones que pueden ayudarte y acompañarte. En esta lucha somos muchas.